¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Están aquí? ¿Yainteco? Bueno amigos, el video de hoy ha sido traído gracias a Maximum Paintball en Fresno, California Amigos, si ustedes necesitan comprar un rifle de aire PCP, alguna mira, munición, un tanque, bombas o compresores Ellos tienen todos estos productos en la tienda y si no tienen algo en la tienda, lo pueden ordenar ¿Verdad? Por ahí voy a dejar el nombre para que lo busquen en Google, Maximum Paintball Supply ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar del rifle Amigos, este rifle me lo han prestado ellos, este es el AEA HP Carabina Semiautomática ¿Verdad? Ya es un nombre largo, pero me está gustando mucho La construcción máximamente es de metal, aluminio, hierro o acero más bien Entonces, este, el tanque, 350 cc, el cañón es de 13 pulgadas, que son como 33 centímetros Y trae ese sistema aquí de baffles para hacerlo más silencioso Le he puesto la mira de Hawk Office a Barmit de 2.5 a 10 por 44 También lo que me gusta acá, es muy compacto y todavía se puede hacer más compacto Estos rifles vienen en calibre 30, 25 y 22 Este es en calibre 30 Y yo creo que la idea de este rifle, amigos, es para cazar cerca y personal Y como este es 30, yo lo usaría como para coyotes Todos los animales que sean del tamaño de un coyote, unas 50 libras Es lo que yo cazaría con esto, ¿verdad? Y en un lugar que sea denso de vegetación, ¿verdad? Porque es muy compacto, se puede doblar Y yo diría que si tú no tienes mejor opción, amigo Si tú no puedes ni siquiera tener un 22 en tu casa Ya sabes, de país en país cambia Esto también sería muy probablemente efectivo como defensa personal ¿Verdad? Y yo sé, eso es muy controversial Pero esa es mi opinión Bueno, amigos, sin nada más que decir Vamos a empezar el video Bueno, amigos, esta vez en vez de hacer un grupo en papel Quiero hacer un grupo en blanco metálico A ver qué tal Espero que sea más dinámico Y que les guste más que estar viendo los grupos en papel Por favor, déjenme saber en los comentarios El cargador es de 9 Déjenme mostrarles el blanco Entonces van a hacer 9 disparos Y esto es este Este es a unos 30 metros O 33 yardas Que es la distancia en la que yo me sentiría bien Cazando este Ya sea cerdos o cazando coyotes Con este rifle Bueno, aquí el primero Voy a tratar de pegar todos al centro Parece que el viento se lo está llevando Ya, se está llevando un poco el viento Ahí está, amigos Ahí está el grupo 9 disparos Muy impresionante Casi todos los 9 Están en un promedio como de Unos 5 centímetros 2 pulgadas Lo cual Para cacería de animales medianos Es excelente Vamos a pasar a la siguiente prueba Bueno, amigos Como ya lo dije Este rifle sería como para cazar coyotes O cerdos Medianos A unos 30 metros Vamos a ver si es cierto Tengo allá Una bolsa de agua Misma distancia Son 30 metros Y vamos a ver Cuál es el resultado A ver si Le hace suficiente Daño Para así considerarlo Unos 5 centímetros Ahí está Bueno, amigos Ya recuperamos el slug Y la verdad que sí Ahí se puede ver Si pasó la bolsa Que son como unas 15 pulgadas De agua Y básicamente Eso nos quiere decir Que tiene muy buena penetración Aquí está el slug Y como pueden ver Iba demasiado lento Para tener suficiente energía Para abrir Entonces no se abrió Porque era demasiado lento Pero la penetración Hubiera sido suficiente Para tomar un coyote O sea que El proyectil hubiera llegado Al corazón ¿Verdad? Esa es otra cosa Que tenemos que entender Que cuando cazamos Con rifles de aire Es considerado Como cazar Con un arco Y con una flecha Entonces este Yo sé que están pensando De seguro están diciendo Pues este También en los cuerpos Hay huesos Este Que Como que pasaría Si el slug le pega un hueso Bueno, vamos a hacer Un experimento Para ver Algo similar Bueno, amigos Esta vez Para Ver que tan fuerte Está pegando A la Bolsa Le he puesto Un pedazo de madera En frente Y este pedazo De madera Es de madera Creo que es de pino Pero ha sido tratada Con color O sea que es Mucho más fuerte Que la madera normal Lo mismo 30 metros A ver Que tal estamos Pegando ¿Verdad? Y ahí está Amigos Parece que fue un golpe Por lo menos fuerte Para hacerle eso A la A la bolsa Vamos a ver Que pasó Bueno, amigos Aquí está el resultado Como podemos ver La madera estaba así Le pegamos en el centro Exactamente Donde yo le estaba apuntando Y como pueden ver Hay luz del otro lado Lo que quiere decir Que lo atravesó Y más que eso Lo partió en dos Entonces Estaba más o menos así Lo atravesamos Y ahí está la salida Del otro lado Y este Tú te puedes preguntar Bueno ¿Qué tiene que ver La madera Con Cazar cerdos? Bueno El cráneo de un cerdo Es considerado Como Un cuarto de pulgada De Esta clase de madera Esta madera Tiene De grosor Cinco octavos Lo cual es 2.5 Más grueso Que un cuarto Entonces Es mucho más resistente Y Claro También este Ha sido tratado Con calor Lo cual Hace más resistente Y todavía Pudimos pasarlo De lado a lado Sin dificultad Y todavía El slot Deaba suficiente energía Para Hacerle daño A la bolsa ¿Verdad? Entonces amigo Fue un disparo Muy excelente Y claro La precisión Está ahí Porque cuando Cazamos con Rifles de aire Los concentramos Más en precisión Más que todo Que en poder ¿Verdad? Por eso les digo Que a 30 metros Es muy Probable Es muy posible Cazar Cerdos medianos Y coyotes También Lamentablemente No pude Atrapar El slot Con el agua No sé Que se hizo Simplemente No lo pude encontrar Me hubiera encantado Poder Mostrar el daño Que recibió El slot Lamentablemente Ya no tengo Agua Y no puedo Duplicar La prueba Bueno amigos Ahí está el video Del AEA HPSM automático En forma carabina Espero que les haya gustado Más que todo Espero que les haya servido En algo Este Este rifle Lo voy a devolver A Maximum Paybone En Fresno Y este Si ustedes Quieren este rifle Lo pueden obtener ahí También Si no quieren uno Que yo haya usado Allá Van a tener nuevos Y Si no los tienen ahorita Están esperando un cargamento Entonces Los pueden Apartar Verdad De todas formas Amigos Este Ya saben Visiten la tienda Está en Fresno, California Se llama Maximum Paybone Tienen rifles De ARPSP Tanques Munición Miras Compresores Y bombas Así que cualquier cosa Que ustedes necesiten Vayan ahí Y este Con mucho gusto Les van a ayudar De todas formas Amigos Gracias por ver el video Y que tengas un buen día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!